muy buenas tardes gente le habla aquí labor y con salud esperamos que se encuentren bien que estén pasando un excelente día este mejora de long time de gente tirar este vídeo para si les interesan las acciones y quieren ir a hacerla como les dije ayer en las transacciones que hice iba a volver otra vez por los tampas porque mi opinión personal está un buen día ya no recibimos cupones bomba como recibíamos anteriormente creo que este cupón es buenísimo con la compra de 24 dólares o que llegó este pg domingo ok están a 2 por 8 yo compré 4 2 por 8 16 dólares le di dos cupones porque el límite son dos cupones con la compra de 2 4 dólares a 4 dólares ok más le di los 6 dólares y si vi que vieron ayer que me dieron una transacción de los jugadores bucales 3 y 3 ok no voy a ganar nada porque eso era lo que a mí me interesaba ok ahí estamos ahí está 4 y 4 6 el monto total fueron 2 dólares sin tasas y sin nada ok se fue lo único que hice en cv es posible interesa en esta mañana hay diferentes hay diferentes variedad color y sabor como yo siempre les digo si les interesa si tienen un cupón de la máquina roja aprovechen bueno esto es un buen día mi opinión personal porque las tampas son muy buenas ok me muevo aquí para así para familia y dólares perdón en familia y dólares si yo iba a comprar esto nada más aquí el monto total eran como 10 dólares con 67 centavos pero vi esto y lo tiré aquí eso el monto aquí fueron 15 dólares con algo a porque esto me distrajo ok a déjenme enviar el flyer para dejarles saber todo esto aquí fueron cupones digitales cupones digitales y esto expira mañana por si les interesa ok esta es la manera como yo hago mis transacciones en el familia y dólar porque no tengo que diga con cupones de papel ni nada por el estilo me lo me lo baja la aplicación a tu celular y clipe a los cupones ok ahora aquí estamos gente estoy en mi el gain está a 4 dólares con 95 centavos ok el tie pot está a 4 dólares con 95 centavos el downing está a 5 dólares ok y ella está a 2.75 para todo le di cupones digitales clipe en esos cupones ok me salió a 1.95 cogí el líquido de lavarropa porque es que me estoy bajando el líquido de lavarropa cogí los tie pot porque los tie pot también me estoy bajando en líquido de lavarropa como vuelvo les digo ah el downing iba a coger este pero no había y toallitas tengo suficiente eso cogí el líquido ok y el ellas ok cuando iba pagando andaba con mis nenes también para acabarse de chaval a mi no me gusta llevarlo a las tiendas yo no lo saco a ellos para nada a la muchacha que es amiga mía me dice mira llegaron estas toallitas y yo le dije así a no son cloro no son antibacterial pero por lo menos limpian y yo le dije a bueno y por un pesito pues me dejó traerme cinco eso ahí fue que me descuadro un poquito los cogí porque eso es bueno para limpiar el baño y limpiar este las puertas y cosas así no son cloros vuelvo les recalco o antibacterial pero son guay ok vamos para que lo vean vamos para que lo vean ok ah donde estan las toallitas aqui estan las toallitas ok 5 ok pagué con mi dedica porque no andaba sin cash a 15.83 ok si no hubiera podido las toallitas hubiera sido 10.93 que sera mi boya yo ultimamente tengo un boya por cada tienda no quiero costar mas de lo que no puedo ok si les interesa las pueden conseguir en el area que tienen las cosas de a dolar ahi era que las estaban poniendo por si les interesa tambien vi toallitas cloro y tambien vi toallitas lisol en el area de family dolar tambien las que les interese el hand sanitizer ya por fin esta apareciendo y habia un shell completo de todos los sabores colores y size en el cbs ok esto es todo para mi por si les interesa estas acciones que pasen un bonito dia un buen fin de semana esta semana vamos a llegar al red plom y al marzo ya esta todo posteado en la pagina de facebook cuando pueda ver por la tarde les tiro los flyers para que los vean alla en el otro lado gracias a cada uno de ustedes por su sintonia video otras videos gracias a las nuevas y a las que no han sido las que estan conmigo constantemente gracias por su apoyo incondicional y como siempre les digo gente nos vemos se les quiere como siempre de gratis adiós y